¿Qué quieres? Porque estoy enamorado de Ari ¡Ari! ¡Ari, uno de los abusores está enamorado de ti! ¿Qué? ¡Máximos, cuando alguien nos pare de tocar la maldita puerta todo el rato! ¡Son los abusores! ¡Vamos a por ellos! ¡Hostias, el que me está fue deschichado! ¡Hola, hola, tranquilo, 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 tranquilo! ¡Hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué? 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 ¿Vale a arreglar la casera? ¿Vale a arreglar la casera? ¿Vale a arreglar la casera? ¿Cómo? ¡A ver la bombilla! ¡Vamos! Voy a por vosotros ¡Vení! ¿Pero por qué estos Rebis están matando? ¡Cabe la bombilla! ¡Relajad! ¡Es que querrán! ¡Ya! 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 ¿Pero qué pasa? Explícalo ya, porque... ¡No puedo, porque traicionaría a Harta! O sea, que es culpa de Harta ¡Sí! ¡Cabezas, chiquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabezas, chiquito! ¡Cabezas, cabezas, cabezas! ¡Cabezas, cabezas, cabezas! ¡Cabezas, cabezas, cabezas! ¡Cabezas, cabezas, cabezas! ¡Vaya tobogán, hermano! ¡Vaya tobogán, hermano! Bueno, ya, es que todo el mundo está enfadado ¡Ey! ¡Por aquí es mi hombre! ¡El hombre más famoso del planeta Tierra! ¡El comediante más grande de todo el mundo! ¡¿Qué pasa?! ¡Sigue todos me queréis! ¡Aplaudidme! ¡Sí, te quiero un montón! Un hombre a mal será, porque a buen no te estamos hablando ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque lo haces todo mal, tío ¿No ves que está enfadado él contigo y nosotras contigo? ¡Claro! ¿Pero por qué todo el mundo está enfadado conmigo, tío? ¡Porque le voy a quedar mal a todo el mundo! ¿Porque le voy a quedar yo mal a todo el mundo? Lo haces todo mal ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Una vez que tú estés enfadado por lo que estamos pasando entre tú y yo, entre nuestra relación personal ¡No tienen que convertirse en un obsesión para las chicas! ¡Pesado! ¡No, pesado! ¡A mí no me toques, eh, chaval! ¡A mí no me toques! ¡Pesado! ¿Pero qué ha pasado? ¡Explícalo! ¡A mí no lo que ha pasado! ¡Es que ha vuelto! ¡Shh! ¡Calladito! ¡Calladito, chavalín! ¡Calladito, chavalín! ¡Eh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Por eso me caes mal! ¡Ha vuelto! Una personita muy, pero que muy, 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 muy que os da absolutamente todo el mundo igual ¡Callao! ¡Tilo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Nada! ¡Queremos hablar contigo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Sálvame una! ¡Ah! 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 ¡Vale, vale! ¡Ah! 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos a hablar tranquilamente por favor! ¡No! ¡Una casa, tonto! ¡Venga, tonto! ¡Que lo pongas a colar en tu caseta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Joder! ¡Qué pesada con Natalia! ¡Sale con la suya! ¡Ah! ¡Que rabiaaa! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Que bros está al final del vídeo para ver lo que pasa! Porque seguro que Artha nos lo va a decir. Bueno, no. Artha no. Pero una sí. Porque una ya está a punto de decirlo. Así que vamos a por una y que eso está al final del vídeo para ver quién ha vuelto. ¡Shh! Máximo Squat, silencio. Le voy a pegar un susto, Artha, cuando entre. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que me da un parraque celebrar aquí en la cabeza, Natalia! ¡Oh, pero no me peguen! O sea, ¿por qué me pegas? Artha, yo solo tengo una cosa para pasar. Algo muy tocho. ¿Pero por qué? Porque yo no sé todo. ¿Cómo lo vas a saber todo? Porque yo soy la pitonista, Marisa. ¿Qué? ¿Es un avidente o qué? Pues sí. Es que empada con Artha, ¿por qué? Es que Martina, yo no sé por qué le prefiero a ella. Si es que ella no es de sangre. ¡Yo sí! No sé por qué le quiere tanto, tío. Y es que ahora mismo es que le echaría de casa. Es que le echaría de casa. Encima, no le puedo decir ni... A nadie de la Máximo ni Abril, ni Ari, ni Natalia. No sé por qué la tiene ya encerrada en el cuarto. Es que no entiendes que... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Que sí, hombre! ¡Que yo soy aquí un avidente experta con muchos años de profesión! Y yo lo sé. Todo eso lo que venía oculto, callado, no se lo he dicho nunca. ¡Tú lo que estás es loca! Así que... ¡Mi vida no es loca! Yo no soy loca. Es verdad. Bueno, así estoy loca por... Lolo, lolo. Bueno, pitonista, Marisa. Yo mejor me salgo de tu locura, ¿vale? Y ahora... Atrás. 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 Atrás, Atrás. Atrás, María Pitonisa. ¡Marisa! ¡Marisa! Quedaros hasta el final del vídeo con la Pitonisa, Marisa, porque vais a flipar. Vale, es que ¿dónde estará el calvo más? Vale, tú tranquilo, tú tranquilo. Aquí está Max, el defensor de nuestra casa. Tranquilo. ¡Mira, ahí está el calvo! ¡Calvo, estás bien! Calvo, estás bien. Calvo, estás bien. Estoy un poco cansado porque corren mucho, pero... ¿Estás bien los has matado o no? No, no los he matado porque no los enganchado. Pero si los enganchó, les estrujo la cabeza. Calvo, a mí le has robado todo el pelo. Y bueno, pues podría ver si los enganchó, pero como corren tanto, no sé, como que tienen unas piernas, como yo que sé, un velociraptor de ellos. Pero, ¿lo has pegado o algo? No, que no podía, no he llegado. Ay, qué rabia, yo es que acabo de hablar con Marisa la Pitonisa. ¿Quién? ¿Marisa? Sí. Espero que harta me prefiera a mí, no a Marte. ¿Qué? ¿A quién? A Marte. A Marte. A Marte. Mentira. Es una de mi clase. ¿Cómo que Marte? Porque como vamos a la misma clase, yo no conozco a ningún martillo. Es el apodo que tenemos los chavales. Sí. Sí, los chavales, no te lo crees ni tú, que yo me junto a veces con algunos chicos y no me dicen nada de martillo. Tú te cuentas conmigo, ya está. Lo di quién es, lo di quién es, lo di quién es. Es que hace unos días tierra yo por una persona, pero es que eso se lo puedo decir a una de vosotras. A mí. ¿Y qué te ha dicho? Pues que se va a liar pardísima. Vale harta pues, ten cuidado de verdad que van a volver, estos chavales van a volver seguro porque tienen ganas de liarla y que seguro que vuelven. Y pues yo voy a estar preparado, pero ahora mismo estoy... Vale, tranquilo, Calvo. Tú vete a la taceta y preparate, ¿vale, Calvo? Sí que es verdad, Máximo Squad, que los abusones 100% van a volver y aquí se va a liar una guerra entre ellos y nosotros. Máximo Squad, que los hasta el final del vídeo, porque la que yo soy a liar va a ser pardísima, 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 pardísima. No olvides suscribiros a la que ya somos más de 4 millones de personas, 50 mil likes en este pedazo de vídeo y ya se les cae absolutamente todos los días a los 3 y 4 y 3 y un pedazo de vlog super mega ultra tocho. Es que cada día se lia. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. A ver, primero de todo ya es muy pequeño para saber estas cosas y yo me conozco muchísimo más a la gente de esta casa, así que seguro. Sí, sí, sí. Pero no, a él la acaba de venir y lo conocemos las dos por igual, así que... Eh, bueno, sí. Tengo un poquito más, pero no. Y esa caja, Máximo Squad, ¿qué es eso? ¡Guapa! ¡Mira! ¡Hola, hola! ¡Sí que pesas, eh! ¡Uah! ¡Ostras, tío! ¡Fuck! ¡Tampoco se ha roto! ¡Rápido, maldita, carajo! ¡Ok! ¡Hola, hola! ¡Ahora sí que se la he perforado, eh! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Máximo Squad, vais a flipar! Y es que... ¡Mirad lo que es! ¡Que auténtica locura! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Son sudaderas top de alta moda! ¡Sí! ¡Déjalo en esto! ¡Aauténtica locura, Máximo Squad! ¡Y no son sudaderas! ¡Sino que Máximo Squad son sudaderas top! ¡Está el diseño de Arta y Ari en rosa! ¡En azul! ¡Pero el azul es un poco más diferente al de los tops! ¡Qué guapo! ¡Y también veo que también está el diseño de Artadona! ¡En azul! ¡En rosa! ¡Y también en negro! ¡Qué chulada! O sea, si los tops ya os encantaron, ahora la sudadera tops es que lo van a reventar. Me encantaría enseñaros absolutamente todo esto y obviamente enseñaros a Natalia, a Abril y también a Ari. Así que quedan hasta el final del vídeo. Así que vamos a buscar absolutamente todos estos modelos que están en web y supongo que los tendréis el viernes 6 disponibles en la web. Y ahora tenemos que solterar muchas cosas, quedan hasta el final. Bueno, que me prefiero a mí. ¡Que no! ¡Que a mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ya está! ¡A mí! ¡Aquí las radiofrecuencias, chicas! La televisión y las radiofrecuencias están muy, pero muy alteradas. ¡Ya está! ¡Ya! 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 ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Ya! Yo creo que deberíamos irnos, chicos. ¡No! ¡Vale! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Que ya me voy! ¡Que me cago en la leche! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cálmate! ¡Que pesados, tío! ¡No pagan! ¡Que esto está el final de vídeo porque hoy sí que sí se va a liar pardo, pero pardo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya te calma, tío! ¡Vamos a discutir aquí, a ver quién se lo queda, ¿no? ¡Más! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No se te diga ahí! ¡Vamos en unas vías de tren! ¡10 segundos para que veas esta gran sorpresa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tranquila! ¡Tu máximo sorpresa! ¡No! 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 ¡Qué locura, chaval! ¡Mirad en un maldito tren que empieza el máximo esfuerzo! ¡Qué locura, ¿no? ¡Estás aquí! ¡Mira! 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 ¡Soy yo! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No a sus vayáis! ¡Mira! ¡El primer libro en el segundo, el tercero, el cuarto! ¡El del máximo! ¡El del máximo que acaba de salir! ¡¿Y el del máximo feta?! ¡Ya sabéis que todo esto lo tenéis tanto en Amazon que seguimos siendo nuestro primer 1! ¡Porque ya somos más de 200 mil! ¡No te vayas! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Tres! ¡No te vayas! ¡No! ¡Se nos ha ido el maldito tren! ¡Que revento! ¡Estamos en un tranvía! Que locura, bro, o sea, lo que estamos consiguiendo es What the fuck, los han puesto en un fucking tren Y tú desde cuando sabías tú esto Porque el otro día, un chico me pasó una foto Bueno, no entiendo absolutamente nada Ya sabes que absolutamente todos los libros Los tenéis en cualquier librería más cercana De vuestra casa, ¿verdad? Y es una locura, están todos, todos, todos Bueno, falta el de la Maximum 2 Que está agotadísimo en absolutamente todos los lados De verdad, Maximum Squad, la estáis reventando Y también está el de la Maximum Squad Que llevamos por tercera edición Este es el primero, pero bueno, ya sabéis que está en absolutamente Todas las librerías, el segundo también está en Amazon Que somos top número ¿qué? Top número uno, efectivamente Así que decirselo a vuestros padres Qué manera más buena de contentar a vuestros padres Que decirle, oye, papá, mamá, vamos a cualquier Fnac, a cualquier casa de libro Cualquier librería más perdida de vuestro pueblo Y compramos un libro de estos que están chulísimos Vuestros padres se ponen contentos, vosotros lo disfrutáis Así que todo el mundo sale ganando Hola, hola, hola ¿Qué estás haciendo? Nada, tengo que estar ahorita lo fallado Ah, bueno, voy a ir al final Y me lo vas a contar Es que dos mentiras, harta No sé por qué Atraen ¿A quién atraen? A Martina ¿Cómo que a Martina? Sí, tío ¿Cómo que atraen a Martina? Una y una que me estás mintiendo Es que me parece que le prefiero Con olor ni de sangre A ver, a ver, a ver, a ver Que yo me entere bien O sea, ¿Harta ha traído a Martina aquí? ¿O Martina ha venido o qué? Ya no sé ¿Y dónde está Martina? Está ahí arriba Pero no quiero que lo sepan Ni tú, ni Ari, ni Natalia Buah, pues madre mía Como lo sepa Y me lo he dicho Súper nervioso Pero además Habrá que decirse de Ari, ¿no? También De que ha llegado ella Está todo peor, tío No, no está todo peor Sí, sí, está todo peor Tengo cinco días rayadísimos de la cabeza Pero, pero tú Estás rayado Pero que Artán Pues no prefiere Estás como uno de los deca de mí O la niña Que no Que os prefiere a los dos por igual No, no estéis así Porque os prefiere A los dos por igual Ya está Ya verás Como la veas Ya verás como lo prefiere a ella Ya lo verás Es normal Que es normal No lo prefiere No te prefiere Ni a ti Ni a Martina Es como que Me tiene que preferir a mí Yo soy de sangre ¡Ella no! Bueno, a ver Pero como Martina ha salido Y ahora viene Pues tendrán que, no sé Hablar las cosas No se pudieran pedir Ella ha abandonado a Artán Le ha abandonado a Artán Le ha abandonado a Artán Y yo fui su padre ¡Va! Vas con ella Vale, a ver No, no, no Un pete Vas con ella Que no, que no voy con ella Solo voy con ella Que no Que no Que no voy con ella Que voy contigo Dios mío Como te estás puesto No sé Ya no ha hecho nada Vas con ella Y esta también Y todo el mundo ¡Que no voy con ella! ¡Esta no voy con ella! Me voy con Artán Como sea Como... Que no No, pero ¿qué? ¿Encima? Pues si que no te he dicho nada O sea Encima me estás gritando Y además Tienes novia ¿Algún problema? ¿Sabes qué? Es particular Adiós 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 Seguramente no podamos Ni sobrevivir Pero se está liando Aquí una que no vean Nos acabamos de cambiar De ropa Todo Y están ahí los pavos Esos Que pesados Tío Máximo Es que ahora Hasta el final del vídeo Porque ahora si viene Lo interesante Vamos a ir Chavales ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué? Estamos esperando el calvo Este Calvo ¿Qué os pasa con el calvo? ¿Qué os pasa con el calvo? Le vamos a quemar la casera ¿Qué le vais a hacer Vosotros al maldito calvo? Tiene que secarme Porque aquí Tengo los chavales De una banda Y tenemos todos estos tatuados Y se pueden meter en problemas Vale Pero como me toquéis al calvo Os metéis conmigo Os metéis conquillos Os metéis con todos Yo a mí como me toquéis Te lo juro que aquí Traigo a todo el mundo ¿Sí? Pues traer a todo el mundo Si te parece bien ¿Qué queréis? Pesados Salid de mi maldita puerta Vamos a tener problemas Vale Pues traer a tus amigos A ver qué pasa Vamos a tener problemas ¿Sí? ¿Seguro? Segurísimo Seguro Pues dejadme entrar a casa Déjame entrar a casa Maldito tonto ¿Qué queréis? ¿A qué habéis venido? A ver a Ari ¿A ver a Ari? ¿Tú de qué vas a ver a Ari? Sí Para quiero ver Quiero hablar con ella ¿Y para qué queréis hablar con Ari? Que baje y te lo digo Sí ¿Y por qué tiene que bajar Ari? Ah Que baje Ari y ya está ¿Qué haces chaval? Que baje Ari Ya está ¿Para qué? ¿Para qué queréis que baje Ari? Que baje y ya está ¿Que para qué? Porque sí Porque tiene que hablar con ella ¿Qué quieres? Pues vengo a conquistarla Porque una y es un mierda ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué? Pues lo que se ha escuchado ¿Conais un tonto? ¿Habéis quedado con ella? Sí ¿Habéis quedado con ella? ¿Seguro? Sí ¿Habéis quedado con ella? ¿Habéis quedado con ella? ¿Estamos emperando ¿Sí? Sí ¿Tú le has dicho ya que vas a su clase? ¿Cómo te llamas, chaval? Marvin Mira, pues voy a entrar a la casa Y ahora le pregunto a Ari ¿Vale? ¿Si habéis quedado con ella o no? ¿Vale? ¿Vale? Venga, pregúntale, va ¿Estás tardando, anda? Venga, quédalos ahí Vamos a preguntarle a Ari Si realmente ha quedado con ellos Porque la verdad es que me parece todo esto Muy, pero que muy, muy raro No sé por qué han venido No entiendo absolutamente nada Pero ahora mismo se va a liar pardísima Porque es que más o menos han venido de buenas Y es verdad Uno de los chavales tiene un maldito diamante tatuado Y eso es de una banda de por aquí Por la zona súper mega ultra chuga Que como nos vengan con machetes y todas esas cosas La verdad es que la vamos a cagar al máximo Voy a hablar con Ari A ver si realmente ha quedado Y si realmente ha quedado con ellos Salimos con Ari A ver qué es lo que le quieren decir Ari, yo tengo una preguntita un poco discreta para ti ¿Tienes algo que hablar con los chicos? Escúchame, yo ya estoy cansada de los chicos Así que por favor déjame porque me van a volver loca Vale, vale, Ari Pero yo simplemente te estoy preguntando ¿Tú tenías algo que hablar o le has hecho algo a algún chico? No, estoy cansada de los chicos Te estoy diciendo que estoy cansadísima ¿Tienes que hablar con un grupo de chicos? Escúchame, estoy cansada de los chicos ¿Te lo tengo que volver a repetir? Vale, Ari, yo lo entiendo Pero simplemente te estoy preguntando ¿Tienes algo que hablar con los chicos? ¿Te lo tengo que volver a repetir? ¡Estoy cansada de los chicos! ¿Algún problema? ¿Te lo creo? Porque parece que no lo entiendes Vale, vale, Ari ¿Tú has invitado a alguien? No ¿Segura? Seguro Ari, me están diciendo por un pecanillo Oye, queremos que baje, Ari ¿Vas a bajar o no? Oye, romper el pecanillo Ah, que no tienes ninguno mentiroso Eres un mentiroso ¡Pero hombre! ¡Cuántos los chicos mentirosos! Es que... ¡Osallo! Ari, estaba súper cabreado en general Con los chicos Pero yo no he hecho absolutamente nada Así que vamos abajo Vamos a preguntarle ¿Qué es lo que quieren a los abusones? Porque a lo mejor no quieren nada bueno Sino que quieren algo muy malo ¡Quedaros hasta el final! Voy a hablar yo solo con ellos Porque ahora no me requiente la maldita cabeza Porque Ari realmente no ha quedado con ellos A ver, ¿qué queréis, chavales? Ari no va a bajar porque no ha quedado con vosotros ¿Cómo que no? Pues no, no ha quedado con vosotros Eso es lo que me ha dicho ella No ha quedado con vosotros y punto pelota Bueno, pon eso aquí, anda ¿Qué quieres? Porque estoy enamorado de Ari ¡No! ¿Qué? Lo que escuchas Pero Ari es un pringado ¿Qué? O sea, tú estás enamorada de Ari Pero si eres un abusón ¿Y qué? Pero me gusta O sea, ¿te quieres...? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué asunto de quién te va a gustar ahora a ella? Pues me gusta y punto Y va a ser mía Vale, vale, vale Yo ahora vengo Quédanos aquí un segundo ¿Qué está enamorado de Ari? ¿Y qué? Esto se lo tengo que decir A Natalia urgentemente ¡NATALIA! ¿Qué? Urgente, urgente, urgente No tienes que saber que los abusones Quieren Ari Están enamorados ¿Qué? Pues eso ¿Qué? Que los abusones De un Ari Están enamorados de Ari No puede ser No puede ser No, y tanto que puede ser Te lo digo yo O sea, 100% real Porque es que Natalia, literalmente Estoy igual que tú Natalia Estoy igual que tú No me puedo creer Que los abusones Estén enamorados de Ari ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¿Entonces se lo digo o no? No, 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 no No, no, no Lo mejor sería Decírselo mañana Maximo Squad Voy a hacer caso A esta preciosa chica Así que Nos vemos mañana A las 8.40 Ari se va a entrar De que los abusones Están enamorados De ella